Bien, saludamos a esta hora de la mañana, son las 8 horas 50 minutos, Andrés Briones, él es candidato para la Asamblea Nacional por el Distrito 2, por el Partido Social Cristiano, Madre de Guerrero, 675. Ingeniero, buenos días, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros acá en Estudios. Buenos días, gracias por la invitación, para mí siempre será un gusto opinar y hablar sobre los temas de relevancia e importancia para toda la ciudadanía en el país. Usted presidió la Asociación de Jóvenes Emprendedores, además fue secretario de Gabinete Económico del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018 del gobierno de Lenín Moreno. Usted ha estado muy cerca en torno a tantos emprendedores, en torno a la economía principalmente, la economía popular y solidaria. ¿Por qué dejar la empresa privada y más bien postularse para la Asamblea Nacional, ingeniero? Esa es una muy buena pregunta y nace de la necesidad de involucrarnos cada vez más como ciudadanos en todos los procesos políticos partidistas. Hay un componente muy base en la actual estructura democrática que es el de participación ciudadana y eso lleva a activistas, actores, a ciudadanos, como es el caso de Andrés Briones, a participar e involucrarse con propuestas, llave en mano, para mejorar el medio, para invertir, para desarrollar negocios, para generar empleo, como base en la estructura social de prosperidad y desarrollo. Ingeniero, usted conoce muy de cerca precisamente la vida de los emprendedores y cuánto cuesta mucho parar un negocio. El principal problema son las líneas de crédito. ¿De qué forma ustedes como asambleístas, en caso de llegar a una curul, pueden ayudar en algo a que estos trámites se agiliten? Bueno, eso es importante el financiamiento para poder reactivar la economía en el país. Necesitamos más cooperación internacional en el sentido de desarrollar un gran portafolio de inversión. Existe la ley de emprendimiento y el respectivo reglamento a la ley de emprendimiento. Dentro de esa propia ley se establecen otros mecanismos, herramientas para financiar, como los capitales semillas, los capitales de riesgo, fondos de inversión. Pero lastimosamente en el Ecuador no ha avanzado, claro, porque hay crisis política que termina complicando la inversión en la atracción de capitales. Entonces necesitamos garantizar primero seguridad, es importante, atraer inversionistas que quieran, por ejemplo, colocar su dinero en emprendimientos nuevos aquí en el país. He tenido yo la oportunidad, usted lo ha dicho muy bien, toda mi vida me he involucrado en el sector empresarial privado. He visitado empresas en las 24 provincias del país y vemos mucha capacidad, incluso inversión en tecnología. Pero siempre hay ese componente capital de riesgo, capital de trabajo que es necesario. Y claro, el sector público no puede financiar, lastimosamente ahorita, el ingreso o el financiamiento presupuestario del sector público a través del Estado es limitado. Pero sí tenemos las herramientas, la ley y el reglamento con nuevos esquemas de financiamiento. Hay que mejorar esos esquemas, hay que atraer inversión y desarrollar fondos de inversión para nuestros emprendedores y empresarios en el país. Más que todo, que está la mitología al momento de emprender también que de lado, ese es uno de los principales obstáculos, aparte obviamente del financiamiento. Si no hay ese capital semilla, lastimosamente el emprendedor, incluso quienes están vinculados con el agro y lo que respecta a la ganadería, no pueden salir adelante precisamente por esos obstáculos que se presentan en el país. Yo tengo un problema y lo he corroborado cuando he visitado el sector agrícola, por ejemplo en particular, donde se destaca una fortaleza productiva en la parte de hortalizas y frutas. Hay un problema en el tema sanitario y fitosanitario. Deberíamos trabajar, y esa es una de las propuestas dentro del Partido Social Cristiano, como asamblista, el mejorar todas las entidades para fortalecer o que tengan un rol importante para fortalecer la capacidad productiva de las empresas, como por ejemplo, y de los emprendedores y del sector agrícola, como Agrocalidad, ARSA e INEN, que son institutos públicos vinculados con la mejora, las buenas prácticas, tanto en el sector agrícola como en el sector manufacturero. Pero deberíamos invertir y dar más recursos, ¿para qué? Para que tengamos un equipo de control con técnicos especializados para mejorar, por ejemplo, procesos de calidad derivados tanto del agro como de la manufactura, de la producción, lograr homologar ciertos principios fitosanitarios y sanitarios con otros países para facilitar la inserción internacional. Yo soy muy consciente ahorita de que el Ecuador es un mercado que está ya limitado para nuestros emprendedores, para nuestros empresarios. Si usted va, por ejemplo, a la percha de un supermercado aquí en Guayaquil, se va a dar cuenta que tenemos una amalgama de productos. Es muy difícil para un nuevo empresario con un nuevo producto colocar su producto en percha. Entonces, la opción internacional sale a relucir y se toma como el brazo en este momento articulador para poder directamente conectar nuestra producción agrícola con los mercados internacionales. Pero claro, eso pasa por una política pública nacional donde institutos como el ARSA, Agrocalidad, el INEN, ayuden con herramientas, con certificaciones a todo el tejido empresarial para luego insertarnos en todas estas cadenas de internacionalización y de exportación. Hay que ratificar también que es bueno que el Ecuador en este momento esté en una ola de firmas, de tratados y acuerdos comerciales, porque eso ayuda y posibilita la inserción reduciendo los aranceles. Pero junto a la reducción de los aranceles hay un componente técnico donde estas tres instituciones tienen que entrar justamente a mejorar las capacidades productivas, fitosanitarias o sanitarias o sanitarias del tejido empresarial ecuatoriano para insertarlos de manera agresiva en los mercados internacionales. Ingeniero, los ecuatorianos calificaron en agosto del año 2022 con 5,6 puntos sobre 10 los servicios públicos en el Ecuador. La peor nota fue en el año 2017, la dotación de medicamentos y la atención del Estado principalmente en materia de salud. ¿Qué van a hacer ustedes o al menos cuál es la propuesta del Sociedad Cristiano frente a esta problemática en el Ecuador? Nosotros como Partido Sociedad Cristiano siempre hemos peleado por las causas populares. Nos pusimos en contra aumento de impuestos. Nosotros siempre hemos incidido dentro de la Asamblea Nacional para que los recursos públicos se destinen justamente a garantizar lo que usted acaba de decir. Las medicinas, la previsión y la atención en todos los puntos, tanto desde el Ministerio de Salud como la previsión social y la seguridad social. Hemos exigido que el mismo Ejecutivo destine los recursos necesarios para abastecer todas las boticas, las farmacias, de todas las redes de hospitales y despensarios médicos en el país. ¿Qué vamos a hacer como Partido Social Cristiano desde la Asamblea? Nuestro rol es fiscalizar, es legislar y tenemos que garantizar que justamente esos recursos que están dentro del presupuesto nacional se ejecuten y se inviertan en todo.